Desde este momento y en vivo Fincha y Concho Desde los Control Master Amor Solo sabemos Que lo nuestro Es perdido Dice la gente Que lo nuestro No puede ser ¡Sigue la cumbia! ¡Los Medina! ¡Los Medina! Nadie nunca se enterará En este cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Enamorados Y no le digas jamás A tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nadie se enterará A escondidas Devorarnos De placer Una, otra y otra vez Que nadie se enterará Nuestra reunión será un secreto ¡Dulce miel! ¡Sigue la cumbia! Que nadie se enterará Que nadie se enterará A escondidas Devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Mezclando en vivo y en directo Los perdida Amor, solo sabemos Que lo nuestro es prohibido Dice la gente Que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios Todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben Lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente Que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo Y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo Y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Cumbia Los perdida Dice la gente Que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios Todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben Lo que nosotros sentimos Y que no importa Y que no importa que diga la gente Que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo Y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo Y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo Y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo Y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Acá tienes la música que tú querías escuchar Hoy tus ojos llorar por amor La infidelidad vuelve a tu corazón Estaba enamorada y sin saber Que el hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginaba el amor Tan sincero y transparente como tú Hoy tu corazón partí de un dos Por culpa de un dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirá Tanto sufrirá Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelve a tu corazón La infidelidad vuelve a tu corazón Estaba enamorada y sin saber Que el hombre que el hombre que el hombre Que el hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginaba Siempre imaginaba el amor Tan sincero y transparente como tú Hoy tu corazón Hoy tu corazón partí de un dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirá Tanto sufrirá Somos la única Tropical De Sechura Tanto sufrirá DJ Concho Ahora que sabes Que él no te ama Ahora que viste Que ni siquiera te llama Te me hace buscarme Recuperar mi cariño Tú me despreciaste Y no podré perdonarte Debiste pensarlo tal vez Antes de humillarme Ahora que sabes Cómo es la vida Ves que el mundo da vueltas Y estás arrepentida El oro no vale Más que los sentimientos Y ahora me siento Tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos No quiero nada de ti Quédate con él Quédate con él Que yo no quiero estar contigo Quédate con él Te la mocaste con él Y te marchaste Ahora que tiene el corazón Más herido Quédate con él Quédate con él Quédate con él Que yo hoy solo soy tu amigo Que dueña junto a él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Cumbia Los Medina Los Medina Ahora que sabes Cómo es la vida Ves que el mundo da vueltas Y estás arrepentida El oro no vale El oro no vale Más que los sentimientos Y ahora me siento Tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos No quiero nada de ti Quédate con él Quédate con él Quédate con él Que yo no quiero estar contigo Quédate con él Quédate con él Te la mocaste con él Y te marchaste Ahora que tiene el corazón Más herido Quédate con él Quédate con él Quédate con él Que yo hoy solo soy tu amigo Que dueña junto a él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Quédate con él Quédate con él Quédate con él Que yo no quiero estar contigo Quédate con él Te la mocaste con él Y te marchaste Ahora que tiene el corazón No han herido Quédate con él Quédate con él Que yo hoy solo soy tu amigo Sueña junto a él Que besas mi boca Que tocas tu cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Épale DJ ¿Y quién viene ahora? Las Medina Johnny Rivera ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Lo que dice la gente Que ya duermes con otro Y aún vives en mi mente Nadie comprende Esto que estoy sintiendo Por fuera estoy riendo Pero por dentro muriendo ¿Qué voy a hacer? Duele tanto que la que uno ama Hoy esté durmiendo En otra cama Duele tanto que esté en el olvido Con los bellos momentos Que juntos vivimos Duele, duele, duele Duele tanto que no esté El amor que un día te quiso Con otro día se fue Duele, duele, duele Saber que otro está gozando De tus noches de locura ¿Cómo te pude perder? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¡Gosta Colombia! ¡Sigue la junta! Quisiera odiarte, y el corazón no me deja Quisiera reemplazarte, pero mi mente se ciega Nadie comprende, esto que estoy sintiendo Por fuera estoy riendo, pero por dentro muriendo ¿Qué voy a hacer? Duele tanto que la que uno ama hoy esté durmiendo en otra cama Duele tanto que esté en el olvido los bellos momentos que juntos vivimos Duele, 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 duele tanto que no esté El amor que un día te quiso, con otro un día se fue Duele, duele, duele saber que otro está gozando De tus noches de locura, como te pude perder ¿Cómo duele? Duele, 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 duele tanto que no esté El amor que un día te quiso, con otro un día se fue Duele, duele, duele saber que otro está gozando De tus noches de locura, como te pude perder Como duele, 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 due